Soy Roger Reyes, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, abogado defensor de Félix Manariaga. Si estás mirando este video es porque la policía me ha capturado, así como lo realizó con más de 14 personas en las últimas dos semanas. Quiero hacerte un llamado a una reflexión y es de que Nicaragua está necesitando de todo. Nicaragua está necesitando de una verdadera unidad, Nicaragua está necesitando que unifiquemos fuerzas, que nos sentemos y comencemos a realizar acciones, pero acciones en conjunto. Ya no realicemos acciones por separado, ya eso ya no quiere Nicaragua. Realicemos acciones, pero en conjunto, no importa si son de una organización o de otra, de un partido político o de otro, sentémonos. Hagamos acciones, realicemos acciones, pero en conjunto, reunámonos, hablemos, hablemos por el interés de Nicaragua. Nicaragua ya no puede seguir más, Nicaragua depende de vos que estás fuera, Nicaragua depende de vos que aún no te ha capturado. Pero no quiere decir que mañana la policía, de igual manera como me capturó, a como ha capturado a más de 130 presos políticos, no lo va a realizar también con tu vida. Esto Ortega no está mirando si son de un partido o si son de una organización. Le realizo el llamado al C4L, le realizo el llamado a la Alianza Ciudadana, a la Alianza CIC, al Movimiento Campesino, a todas las organizaciones para que nos unamos, para que todos juntos logremos trabajar. Logremos trabajar porque solamente unificados vamos a derrocar a Ortega. Asimismo, le realizo el llamado a las organizaciones, a todos los exiliados, porque también su lucha es importante para nosotros, aunque ustedes se encuentren fuera. A los autoconvocados que no se encuentran con ninguna organización, a los autoconvocados que no quieren saber nada de política, unámonos también. Nicaragua está necesitando de nosotros, Nicaragua está necesitando de tu participación. Ya esto no es por candidato, ya esto no es por un momento electoral, esto es por la vida, esto es por tu seguridad, esto es por tu liberación. Como lo ha hecho con nosotros, también contigo lo puede hacer. Y es por eso de que unámonos, ya no sigamos discutiendo, ya no sigamos haciendo acciones uno por acá y el otro por allá. No, es momento que todos hagamos un solo bloque y todos realicemos una sola acción. No es momento de continuar así, continuar disperso. Es momento que nos unamos de todo corazón y con un momento bien de angustia, porque estoy haciendo este video dándome cuenta que me pueden capturar. Yo te pido que nos unamos, te pido, te pido de corazón que unamos los autoconvocados. Ya no digamos, no quiero saber nada de política, ya no digamos, ya ese no le creo. No, unámonos, unámonos. Tenemos que unirnos por Nicaragua. Nicaragua ya no resiste otra dictadura. Dios te bendiga, te dé fuerza, resistamos, no nos demos por vencidos y sobre todo alzar nuestra voz. Alzar nuestra voz por todos los presos políticos, por los exiliados, por las madres que están sufriendo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.